¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos en Crashing Racing, vamos con el paso polar A ver qué tal aquí Un mapa ya un poco más amplio de lo normal Ya empiezan los circuitos un poco ya más larguetes De hecho, lo siguiente ya será la arena de Tini El risco nevado y todas estas Y lo voy a pasar jodidamente mal En risco nevado Ya me pueden salir los atajos bien Y a la primera, porque si no, estamos jodidos Va a pasar algo como pista cloaca, pero espero que no pase Porque esa ya sí que depende un poco más de nuestra velocidad En vez de la inclinación del salto, pero bueno Bueno, y obviamente que si mantenemos por aquí el turbo, pues mejor No sobra decir ese tipo de cosas, ¿no? Claro, de no coger turbo se me va ahí, tío Bueno, y el atajo es importantísimo cogerlo siempre Y cuidado con ir rápido porque este salto parece que no Pero es importante cogerlo con el turbo este Ahí está, por lo menos hasta este turbito Está bien coger eso, la verdad Lo hemos hecho bastante bien ese super turbo azul Uf, vaya rectificada he hecho ahí Lo que pasa es que por hacer la rectificación El turbo que tengo no es muy potente, pero bueno Me llevo a la puta foca, tío Esto contra os sigue, pues si le saco ventaja Cosa que dudo Pues un fallito así te lo puedes permitir Pero a cuenta gotas, ¿eh? O sea, a cuenta gotas me refiero con mucho ojo Mucho cuidado porque si le sacamos poquito Al igual lo tenemos pegado en el culo Antes de lo que teníamos previsto Veis, aquí por ejemplo nos ha mantenido tanto el turbo azul Porque la verdad es que estamos haciendo una vuelta de peste Bueno, estamos haciendo, no hemos hecho una vuelta de peste Al principio no, pero luego ya al final Se nos ha empezado a inclinar un poco la balanza nuestra contra A ver esta si podemos igualar un poco el tiempo de la primera vuelta Porque yo creo que va a estar una cosa así Vale Si mantenemos este turbito estaría genial Vale, perfecto Vale, cuidado con el hielo Pues parece que no, pero va bastante diferente que en el crash original Y como ha pasado a mí, mira Me he dejado el turbo y encima salto mal Y... Vale, un minutillo peor Hemos desblocado en Trophy y hemos hecho 2.58 2.58 Veremos a ver cuánto pide en Trophy y cuánto pide Oxi Madre mía ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Tres minutos clavados Oxi va a ser exigente Y va a ser... También es verdad que la he liado, eh Me he caído O sea Me he caído con la... Bueno, no es caerme Me he tropezado con la puta foca Y me he hecho contra la pared Y he perdido el tiempo Y os digo que coger el atajo es bastante crucial Y tener turbo Más todavía Mucho más Estoy temiendo por el tiempo de Oxide Pero bueno Espero que no la líe mucho Si no la lío mucho Lo podremos hacer Supongo que a la primera Pero con cuidado Con ojo Siempre con ojo ¿Vale? Joder Tengo la manía de saltar ahí A lo mejor ese turbo me da un poco de vidilla Pero ¿Por qué ha perdido aquí turbo y consistencia? No entiendo por qué pierdo ahí tanta... He perdido en esa recta tanta consistencia ¿Vale? A ver si aguantamos ahora el turbo azul Ahí está todo lo que se pueda Cuanto más la aguantemos mejor La verdad La foca Esa foquichuela Como venía Muy bien Acabo de tomar esta fucking curva Muy bien Aquí tengo que coger derrapando Bueno pues no Pero si aguanto el turbo aunque no sea el azul Es buena señal de que por lo menos tengo velocidad Buen indicativo de que tenemos velocidad Vale estoy aprendiendo a coger bien esta curva Que yo creo que es bastante importante Y hemos cogido los atajos bien Y estamos pegándole un repaso ahora a Trophy O sea no hay colores No hay colores La vuelta que acabamos de hacer O sea el tiempo que acabamos de marcarnos ahora Con el de antes Y aquí mira mantenemos el nitro azul Y encima 243 Es posible que Oxide tenga 240 y algo 247 Una cosa así Vamos a ver que tiempo tiene Pero va a ser un reto Va a ser un reto este mapa la verdad Va a ser todo un reto Y el de la arena de Tiny Va a ser también bastante reto 246 Si he hecho yo 243 O sea tengo que correr Como acabo de correr en esta Contra Trophy O igual o mejor Peor sería ya Palmar Está clarísimo Chocarme Caerme Delito Delito Y hasta luego Hasta luego la competición Y el tiempo Nos tocaría repetir Así que vamos a ver si tenemos suerte En el trayecto Si no vamos a estar Jodidísimos Pero jodidísimos Vale Ahí acabo de rectificar Pero lo mejor que he podido ¿Qué ha hecho Oxide? ¿Qué ha hecho el cabrón? ¿Qué ha hecho el cabrón? Creo que hace Wow Creo que hace la guarra Creo que salta Donde los turbos Esos que estoy girando yo también Hace un pequeño salto ahí Hace un pequeño salto ahí El cabroncete Aquí lo hace Aquí hace un salto En plan algo así ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vale Ya lo hemos visto No lo voy a emular No lo voy a copiar Paso Porque he podido superarlo Sin ese salto Y yo creo que podré Superarlo sin Sin ese salto Ganaremos tiempo De otra forma Seguro Ahora sí Si me choco Pues ganar tiempo De tal forma Al igual no puedo Mirar El cabrón se viene por aquí Coge el turbo este Pues no es poco listo ni nada Pero veis Nos saca un poco de ventaja Pero tampoco es una ventaja Jodidamente buena Como no la podría llegar a sacar La acabamos de adelantar aquí De hecho El peca aquí Vale Lo hemos aguantado un poquillo No mucho Pero bueno Ese poco que lo podemos aguantar Es la ventaja que nos da Para ganar a Oxide Que el tiempo El que pierde aquí Nosotros lo ganamos ¿Veis? Aquí En teoría Antes no sacaba Pero ahora Ya no nos saca ventaja O sea Que está un poco Más jodido Oxide Vale Lo que os he dicho ¿Eh? Vale Este sí que voy a intentar aguantarlo Todo lo que se pueda Uf La foca casi me jode Mirad la ventaja Que le sacamos ahora Nos acortará Todo lo que quiera aquí Pero nosotros acabamos De ganar una ventaja Muy importante Foca Me cago en la foca De los collones Y aunque nos acorte aquí Vamos a hacer Vamos Vamos a hacer mejor tiempo Que él Vale Por ese salto chicos Pues ya está No os preocupéis Si os lo hace Pero estáis haciendo Como yo De ganarle tiempo así Vamos Él aquí En este salto Pierde un montón de tiempo Porque lo pilla Con la skin Y salta demasiado Ya habéis visto Ahí estamos Completamos Oxide Con un tiempo De 2.40 2.39 Casi 2.40 Así que Chicos Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente Contra el ojo Nos vemos Y hasta la próxima Adiós